Bienvenidos. El arranque en frío puede ser un desafío en los vehículos equipados con carburador debido a la necesidad de una mezcla precisa de aire y combustible para encender el motor en condiciones de baja temperatura. A continuación, te mencionaré algunas de las causas más comunes y las soluciones correspondientes. Mezcla de aire y combustible incorrecta, en climas fríos, es fundamental ajustar la mezcla de aire y combustible para lograr una relación adecuada. Si la mezcla es demasiado pobre, el motor puede tener dificultades para arrancar. Te recomiendo verificar el ajuste del carburador y asegurarte de que esté configurado para proporcionar una mezcla más rica en frío. Esto implica ajustar el tornillo de mezcla y posiblemente la posición del estrangulador. Problemas con el estrangulador El estrangulador, también conocido como choke, es esencial para facilitar el arranque en frío. Su función principal es restringir el flujo de aire al carburador para enriquecer la mezcla de aire y combustible. Si el estrangulador no se activa correctamente o está obstruido, el motor puede tener dificultades para encender en frío. Asegúrate de que el estrangulador esté limpio, libre de obstrucciones y funcionando correctamente. Problemas con la bomba de combustible. La bomba de combustible es responsable de suministrar combustible al carburador. Si la bomba está desgastada, defectuosa o presenta alguna fuga, puede afectar el suministro adecuado de combustible durante el arranque en frío. Es importante inspeccionar la bomba de combustible en busca de cualquier problema y, de ser necesario, reemplazarla para garantizar un flujo de combustible óptimo. Filtro de aire sucio. Un filtro de aire obstruido o sucio puede restringir el flujo de aire al carburador, lo que dificulta el arranque en frío. Te sugiero revisar y limpiar o reemplazar el filtro de aire si es necesario. Un filtro de aire limpio permitirá un flujo de aire adecuado y mejorará el rendimiento del motor en condiciones de baja temperatura. Problemas de encendido. Un sistema de encendido deficiente puede dificultar el arranque en frío. Es importante revisar las bujías, los cables de encendido y el distribuidor en busca de desgaste o daños. Asegúrate de que las bujías estén en buen estado y que proporcionen una chispa fuerte y consistente. Además, verifica que los cables de encendido estén correctamente conectados y que el distribuidor esté funcionando adecuadamente. Recuerda que mantener un mantenimiento regular y adecuado en tu automóvil, especialmente en lo que respecta al sistema de combustible y encendido, es fundamental para un arranque en frío exitoso. Si el problema persiste después de realizar estas comprobaciones y ajustes, es recomendable buscar la ayuda de un mecánico certificado. Ellos podrán realizar diagnósticos más precisos y aplicar soluciones específicas para tu vehículo. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión.